qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de supermuñecoblogs el día de hoy me encuentro en san joseño huatlan un municipio que pertenece al estado de puebla y estoy acá porque es primero de noviembre día de todos los santos y hoy quiero que juntos conozcamos la ofrenda que aquí colocan pero para eso me va a acompañar mi buen amigo rodrigo él es originario de esta comunidad buenas tardes como están un saludo a la audiencia del supermuñeco pues igual un gusto hacer el recorrido con ustedes espero que todo ese recorrido por esta comunidad les sea placentero para ustedes así que amigos acompáñenos a vivir una nueva experiencia aquí en san joseño huatlan bueno amigos acabamos de llegar a la casa de antonio fernández y él nos estará explicando el significado de cada uno de los elementos que conforme el altar que aquí colocaron bueno me voy a elegir me voy a elegir a él con todo respeto porque pues hoy es un día muy especial en el cual se esperan santos difuntos hola buenas tardes este como ya dijo mi nombre es antonio fernández marín nos viene a visitar porque va a ser un reportaje sobre las tradiciones que tenemos acá pues vaya básicamente en san joseño huatlan lo que se pone pues es dependiendo de los la ofrenda a quien se le haya dedicado pues en este caso tenemos varios este contenidos este morrales para niños chiquitos el morral grande es para mí este para mi padre que se falleció hace varios años y el cenate está dedicado a mi abuela maría este y como pueden ver hay comida porque se supone que se les da la bienvenida con tamales mole este tamales de olla un poco de caña un poco de fruta flores obviamente es el pacífico que representan este la luz que los antiguos chicas por el color que tiene este se supone que es el resplandor que los que hace a nosotros también hay pan bueno este la imagen de los santos en este caso pues la crucifijo y entre otros detalles el papel este como lo podemos ver es de lo acaban de no tiene mucho que lo desarrometer y simplemente lo que da es como un toque de festividad de estos días entonces este pues vaya es lo que acostumbramos cada año este a poner un poco de de plantas de hojas de platanar que simplemente es para que de un toque más fresco que se sientan un poco más cómodos en su venida y en su regreso y tenemos una cerveza por ahí que pusimos bueno a lo mejor no se puede ver hay un poco de azole que en las mañanas en estos días se pone fruta este el altar se puso bueno nosotros lo pusimos desde el 28 de octubre que se supone es cuando es dedicado a los que fallecen en un accidente entonces desde ese día se van cambiando la comida el agua las bebidas ya ayer se puso la el altar la ofrenda para los niños chiquitos que son aquí están los morralitos y las frutas que bueno están tapados para el cuidado y en la mañana hoy a mediodía este se pusieron ahora el mole la cerveza los morral el morral grande y el delante grande porque es cuando se supone que llegan hoy a mediodía los fieles de juntos los grandes ya los chiquitos pues se supone que ya se fueron pero en general se sigue manteniendo todo de hecho todavía no se acaban las velas que se pusieron en la mañana dedicados a los niños pues la misa creo que a las 8 o 9 de la mañana y dejamos que se acaben bueno, que se acaben, se apagan no los apagamos conforme haya terminado la misa y bueno el copal que se acostumbra para perfumar la casa este, y es una, es una tradición es de épocas prehispánicas para aromatizar el lugar el día grande, este mañana por ejemplo es cuando vamos al panteón por ejemplo llevamos el morral para, por ejemplo en este caso para el padre y el delante para mi abuela entonces en la tumba se le lleva la ofrenda, parte de la ofrenda y su veladora es donde se quema la vida justo los datos sería que por ejemplo cuando llegan familiares o llegan visitas siempre se acostumbran, también depende de la religión acostumbran a visitar y antes de saludar siempre llegan y primero humean a la mesa los santos ahí en la ofrenda antes de cualquier cosa siempre al llegar y esa es una costumbre que se tiene incluso en las mayordomías en las mayordomías cuando llegas no llegas saludando a la gente llegas primero con la imagen, con el santo a echarle incienso y ya después saludas a los demás y se acostumbra lo mismo un día de muerte primero le echas incienso y humeas a la ofrenda pues muchísimas gracias doctor doctor Antonio Fernández de San José de Aguatlán y pues bueno me voy a dirigir a otra ofrenda pues como dice usted que hay diferentes formas en que los ponen de acuerdo a las costumbres de cada familia entonces hay que ir a conocer también si, hay que ampliar un poco más si si, hay que ampliar un poco más si que podemos ver aquí no podemos encontrar tanto elementos católicos elementos religiosos católicos y otros elementos casi la mayor parte junto con la otra ofrenda pues como te digo hay una mezcla de elementos por ejemplo en si la costumbre no es tampoco netamente prehispánico por ejemplo en esta ofrenda pues ya encontramos encontramos ya un poquito más de plaza el elemento del carrizo las flores blancas y también por ejemplo la comida por ejemplo para hoy para este día que es este primero de noviembre pues se coloca el mole y también por ejemplo ciertas bebidas que le gustaron al difunto como decía son elementos son varios elementos tanto católicos pero también otros elementos pues ya no tan católicos por ejemplo en el caso de este por ejemplo la costumbre de ponerlos de natas eso pues ya viene aparte iniciamos desde el día 28 con los accidentados después el día 29 con este los niños que quedaron en el limbo luego de ahí hay un vacío no me acuerdo bien el día 30 no sé quién pero después empieza el 31 con los angelitos y ya el día 1 para 2 despedirlos con los fieles difuntos entonces son varios elementos y eso por ejemplo corresponde a la creencia mexica cuando por ejemplo si tú morías en la guerra pues morías este llegabas a acompañar al sol y las mujeres igual las mujeres que morían en parto si morías por ejemplo en el agua ahogado o una muerte que tiene que ver con el agua pues ibas contarlo entonces como que cada elemento iba en su parte como que se va y esto por ejemplo se sincretizó con la creencia también porque esta costumbre también ya lo traían los españoles no es netamente prehispánico pero el origen real también es por ejemplo en la Europa central con los celtas que por ejemplo ellos ya cuando empezaban en la fecha de octubre y más en esa parte del planeta cuando los rayos llegan de otra forma los rayos del sol pues este el día se hacía más corto para los celtas era como que el día oscuro los días oscuros comenzaban y por ejemplo el muro que dividía los vivos con los muertos desaparecía entonces los espíritus pasaban entonces ellos lo que hacían era ofrendar a esos espíritus las cosechas que sacaban en aquel momento y para que esos espíritus no les hicieran daño también hacían hogueras y se pintaban y se adornaban con huesos para de alguna manera en la noche espantar ahuyentar a esos espíritus para ellos eran algo negativo entonces el imperio romano llega ahí a dominar y después la iglesia católica o el cristianismo se oficializa en el imperio romano pues llegan y adoptan ya después como dice la historia en 1492 llegan los españoles aquí y son varios elementos los que vamos a tomar la ofrenda ya se ponía por ejemplo en el antiguo México por ejemplo de hecho los muertos aquí se les se les recibía tres veces al año entonces el muerto como que se le daba su ofrenda cada de esos tres veces pero te digo son elementos que se vienen este pues que se vienen compartiendo de generación en generación por ejemplo ya esta cruz es católica por ejemplo aquí se acostumbra también en estas fechas este llevar por ejemplo el día 2 llevar este cruces ahí con sus difuntos depende de en qué estado está la está este la cruz de esos este difuntos pero sí en sí pues los elementos como te dije pues ahí están el vaso de agua el por ejemplo esta estas flores amarillas el sempol xochitl el sempol xochitl que también tiene un significado como que un poco más profundo porque al final de cuentas el sempol xochitl por el color pareciera que cuando se traduce la palabra de sempol xochitl es este 20 flores porque el sempol xochitl es el 20 pero en realidad no no es que tenga 20 pétalos o 20 matas no sino que por el color representa el ocaso el ocaso y el fin de todo por ejemplo el color amarillito es el color que vemos o que los mexicas en aquel tiempo veían cuando salía el sol que simbolizaba el fin de la noche y el inicio del día y también en el crepúsculo cuando se ponía se ponía de ese color simbolizando el fin del día y iniciando la noche entonces como que eso marcaba el final y también porque sempol y sempol y es el término de una cuenta sempol o sea los 10 de tus manos y los 10 de tus pies pues se hace la cuenta de 20 ese es de alguna manera el comunismo que representa ahorita por ejemplo todo el día de muertos ese digamos es el sempol xochitl es la explicación no estoy diciendo que sea una explicación real sino que es una interpretación de las tantas que hay acerca de esos elementos y por ejemplo que significado le dan aquí lo que es este los morrales y los tenates y los canastos que se pueden observar si pues como te había comentado pues es digamos el género que acostumbran por ejemplo aquí el moral es una es un pues utensilio que se usa cotidianamente anteriormente se usaba más por ejemplo las señoras siempre que iban al mercado llevaban su tenatito los hombres pues casi no lo llevaban al menos aquí en San José entonces normalmente los hombres los que ocupaban en la cotidianidad son los morrales para llevar sus tortillas al campo cuando se iban a trabajar entonces como que el tenate también es como que representa más a las mujeres más a las mujeres esa es la razón por la que el día de muertos bueno al menos aquí en mi familia se le pone así otro dato curioso por ejemplo es que mañana el 2 de noviembre se llevan ya las cosas para escuchar la misa con los difuntos y lo que siempre nos habla mi mamá es que bueno en estas fechas no debes de estar enojado no debes de estar molesto porque vienen a visitarte y también por ejemplo cuando están haciendo el tamal tampoco debes de estar molesto porque si estás molesto pues simplemente no sale y efectivamente he visto de que cuando se molestan o alguien está molesto haciendo los tamales pues los tamales no se alcanzan a que se debe a ello y porque pues de alguna manera aquí por ejemplo los gastos que se hacen con la flor los condimentos de los alimentos la fruta el pan pues todo eso ya se contempló desde antes por eso por ejemplo también mucho mucho nos platican no más que tú no te debes de molestar por los gastos al final de cuentas ya te debiste de haber preparado para poner esto y bueno es importante porque quieras o no es una tradición que se viene siguiendo y que muchas veces a veces las personas lo dejan de hacer ya sea por cuestión económica por cuestión religiosa pero al final de cuentas yo creo que es algo personal es algo personal es algo personal porque al final de cuentas esto es una tradición que viene desde años atrás y que me parece no ofende ningún momento en ningún modo a nadie ni a tal grupo ni a tal cosa así porque es una una costumbre y la verdad el día de muertos nos enseña acerca de nuestra finitud sabemos nuestra finitud y estas fechas como que nos acordamos nos debemos que volver humildes porque decir sabes que por más que tengas esto el otro al final siempre vas a llegar a un mismo lugar es lo que nos enseña antiguamente las ofrendas se quitaban semanas después o sea no se quitaba luego luego y ahorita ya no ahorita ya actualmente pues ya pasando el día 2 3 a más tardar el 4 ya se quita la ofrenda para ya no este ya tener digamos este ya para ordenar festividad ajá entonces eso ha ido cambiando esas costumbres que se tenían antes si exactamente y es algo inevitable las costumbres se cambian aunque la raíz siga ahí pero las costumbres van cambiando totalmente por ejemplo ahorita vemos ya elementos ejemplo de plástico todo eso y anteriormente no se ponían anteriormente aquí lo que se ponía eran hojas de plátano y todo lo que se ponía eran los vasos las tazas todo era en barro y ahorita ya no ya se colocan otros elementos y también porque ya viene por ejemplo todo eso todo eso se viene transformando a final de cuentas ahorita pues ya no encuentras casi vasijas de barro porque ya no se realizan casi un poco lo que se realiza pues muchísimas gracias por darnos esa explicación la verdad es muy bueno conocer la cosmovisión que tienen las personas de las comunidades en este caso aquí en San José Nahuatlán yo creo que han de coincidir si es que voy con otra persona sobre eso esas particularidades que tiene aquí en su pueblo si pues muchas gracias y un gusto aquí también por la invitación y pues esperamos seguir colaborando para otras cosas yo creo que hay muchas cosas que hablar cuando se trata de la cultura y cuando se trata de las comunidades que somos tanto San Pedro tanto San Mateo pues tienen sus propias realidades culturales pero también tienen muchas otras cosas valiosas que debemos de aprender y debemos de compartirlas todo el mundo ahorita que se nos apresenta más esta tecnología del internet pues hay que aprovecharlo para eso para mí para promover y para fortalecer las prácticas culturales de cada pueblo igual me despido de todos los que estarán viendo este video de verdad te agradezco mucho Rodrigo por habernos dado tu tiempo porque es una de las cosas más valiosas que puede tener un ser humano y el que pueda compartir eso es algo que debemos de valorar siempre y le doy pues este nos mostraste los conocimientos que tienes acerca de tu pueblo y muchas gracias te lo agradezco de verdad y bueno a todos los que nos están viendo espero que les guste el video y le compartan para que más personas se enteren sobre sobre estas prácticas culturales que se realizan en los pueblos que muchas veces no conocemos ¿no? y en este caso pues aquí en San José miahuatlán la tradición que esperemos que perdure por mucho tiempo y que se fortalezca más denle like compartan el video suscríbanse al canal recuerden que nos encontramos en instagram facebook como supermuñecoblogs hasta la próxima chau chau